¿Cómo están amigos de YouTube con las señores? Bienvenidos a un nuevo video, nuevo video del modo carrera de Pumas Y sí señores, sí, estamos de vuelta con este modo carrera Cuando toca el fin de semana, la verdad es que ya está extraño jugar con Pumas Aquí, pues hice unas modificaciones para el segundo equipo que ven que en el pasado episodio estuvimos Pero sufriéndolo bastante y ahora decidí utilizar un 4-5-1 con Vieto al frente Vamos a probar a Campos, a Guerrón atrás de Vieto, a Jurado, a Zamudio, a Calderón, a Van Ranking, a Aguirre, González, Fuentes y Sosa Quiero utilizar este equipo, mejorar un poquito, tocar más el balón que era lo que nos hacía falta y mejorar en la defensa Ahora enfrentamos a Pachuca en casa y necesitamos una victoria para regresar con la calidad que veníamos mostrando en Liga MX Y aparte tenemos hoy también juego de Copa Latina, así que hoy este episodio definirá muchas cosas de lo que va a pasar más adelante Así que bueno, vamos contra el Pachuca Pues estamos aquí en Ciudad Universitaria para enfrentar al Pachuca Estamos listos, estoy listo, estoy listo para vencer ahora sí al Pachuca, un rival bastante fuerte Que no tenemos que dejar ningún espacio, tienen jugadores rápidos Bueno, por ahí estaba Urreta Vizcaya, que ya ahora en la vida real pasa a formar parte de Monterrey Que es que Honda, por ahí vemos a González, también un muy buen defensor Por ahí podrá estar Víctor Guzmán, también no sé si esté en este FIFA 18 tan interesante Edson Puch, que también abandonó este equipo en el presente draft y se fue a Querétaro Hice un video de las mejores bombas, bueno no bombas, sino los mejores movimientos del draft Está por ahí para que ustedes lo vean, ahí está nuestro once inicial, estamos listos No nos van a pasar la alineación, siempre que sale esta animación no nos enseñan la alineación Aquí tenemos a Federico Vieto, bueno el de nosotros ya lo conocen De este lado está Urreta Vizcaya, Franco Jara, Edson Puch, Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez, Hernández, López, González, Murillo, García y Cota Cota en la portería, pues bueno en la vida real Cota ya se fue a, está en Chivas otro semestre Aquí no, aquí está en Pachuca, inicia este juego, inicia este partido Queremos, les digo que ahí vemos por ahí al árbitro que también trae otra vez el blanco Los brazos blancos, ni siquiera sé que estoy diciendo, ya mejor que empiece el partido Estoy emocionado, quiero ganarlo todo hoy, quiero ganar este juego de liga que ya nos surge una victoria en liga Para seguir teniendo posibilidades de llegar a liguilla, estamos en cuarto lugar Pero bueno, seguimos con buena posición Y ojo que jugada ahí tiene, la falló Pachuca, Edson Puch, entraba solo, no lo puedo creer Vean que jugadón, que jugadón, pase perfecto y estaba enfrente, se le fue, se le escapó Nuestra defensa abrió un espacio y con eso le funcionó para que casi nos hiciera daño Estamos jugando bien pero sigo sin tener esa calidad ofensiva que tengo con el otro equipo Como que sí tengo que mejorar muchísimo este segundo equipo Y además mejorar pues en entrenamientos y así algunos jugadores de acá Porque como nos cuesta trabajo inclusive aguantar el balón No podemos tener control del balón y vimos como Pachuca pues en casi en una jugada nos hace el gol Seguimos cero por cero, eso está bien Y Campos, qué partido está dando, creo que su debut en liga Y qué partido está dando, está jugando bastante bien Y ahí, uy, casi abrimos, queda Zamudio, mete el disparo pero se va por el lado izquierdo Hasta lo desviaron, no me di ni cuenta, viene por aquí la jugada Cota, Cota, el nuevo portero de Pachuca está jugando bastante bien Y ojo, uy, qué jugada otra vez, creo que este sí era Urreta, Vizcayo, no Franco Jara se quita nuestro defensor como un ahí facilito Mete el disparo que se va desviado Pachuca ha tenido la oportunidad de meternos gol y no ha podido hacerlo Estamos salvándonos en estas jugadas Y como les digo, como nos cuesta avanzar Como nos cuesta ir al frente con este equipo Pero poquito a poco hay que acostumbrarnos al segundo equipo Y demostrar que sí podemos Nos vamos al medio tiempo Una cosa positiva Pues seguimos cero por cero Seguimos en empate Una cosa negativa, no tenemos opción de ir al frente O sea, no tenemos claridad Y Campos, la verdad es que dice cuarenta y seis Pero juega mejor que algunos que están por ahí en el campo Vemos que nuestra alineación no es tan fuerte como tal Sesenta y ocho O sea, jugadores de baja De bajo global Pero que nos están ayudando A no cansar a nuestros jugadores Para el de Copa Latina Lo que necesitamos es obtener en Copa Latina La victoria Y pase lo que pase en el siguiente juego Esto se puede ya Pues podemos utilizar nuestro equipo Principal Y ojo Uy, que jugada se va por arriba El balón Tuvo la oportunidad Pumas Primera jugada de peligro como tal Se va por arriba Tuvimos cerca la oportunidad Ya tuvimos una jugada de peligro Lo cual está bastante bien Me gusta, me gusta Cómo se mueve este equipo ahora Este segundo equipo Y podemos estar bien Podemos estar bien parados Mientras Pachuca no nos meta un gol Y nosotros metamos uno Pues qué mejor forma de empezar Y ojo Entra solo Tiene la posibilidad Gol de Pachuca Gol de Pachuca Otra vez mi defensor Nos cuesta trabajito Cómo nos cuesta defender Cómo nos cuesta defender En este Con este equipo Entró Dimos espacios otra vez Increíbles Vean ahí Toca el balón Aguanta bien Y después el 21 Se lo comen completamente Creo que es Franco Jara Se lo come completamente Y mete su segundo gol Focos rojos Tenemos que ir al frente Ahora sí No nos tenemos que tocar Si metemos un golecito Pues estaría bastante bien Pero mi equipo Cómo le cuesta Cómo le cuesta atacar Y vean Uy Dios mío Qué mal pase Qué mal pase Pero bueno Ya recuperaban ranking Imagínense Si van ranking Es de lo mejorcito Que hay en nuestro equipo Cómo nos está fallando Enfocarnos en la liga Y ojo Qué jugada Ahora sí El avión Calderón Tiene Pega en el palo No lo puedo Ay Calderón Solamente tienes que meter Una Una tienes que anotar En el partido Y no No le empalmas Bien Qué jugada Le puso Vieto Ahí Entraba solito Y mete el balón Al palo Solo una Le pido A mi equipo Y bueno Tuvimos otra oportunidad Pega en el palo Nos quedamos a nada Y ojo Que aquí Pachuca Puede Uy Intenta el disparo Bien ahí Sebastián Sosa El portero uruguayo Que ha hecho Un buen Un buen papel Pero ahorita Vamos a platicar De los próximos Fichajes de Pumas Y ojo Uy Ya nos metieron El segundo Se va a acabar El partido Ahora sí Ah No Otra vez Qué mal Le jugamos En liga Qué mal Jugamos En liga Ah Qué mal Otra vez Se escapó Sagal Mete un buen Disparo Imposible Para Sebastián Sosa Volvemos A caer En liga Y otro Descalabro Otro Descalabro En liga MX Ah Ya nos urge Ganar En Copa Latina El siguiente partido Lo tenemos que ganar En Copa Latina Porque como nos ha Faltado La mejoría En este En este juego Así que bueno Pues ahí vemos Posesión baja Tiros Ningún tiro a puerta Eso es lo que nos hace falta Tenemos que mejorar bastante Vamos al siguiente juego Amigos Otra vez No es de Copa Latina Pero es de Liga MX Porque hubo fecha FIFA Por ahí Entonces Pues tuvimos que enfrentar A otro equipo De la Liga MX Pero bueno Ahora hice una pequeña Modificación Porque dije Bueno Si ya descansaron Casi dos semanas Y algunos se fueron A desafío internacional Pues es buena oportunidad Para que Probemos La misma alineación Pero ahora Con Pablito Barrera Con Calderón Y rotando un poquito Nuestra defensa Agregando a Mondragón También lo que hay que decir Es que tenemos A dos jugadores lesionados Que es el Chelo Alatorre Y Gerardo Alcoba Que ya no están en el equipo Pero que Pues nos servirían Para este equipo De rotación Aquí tenemos al equipo Que es Ventura Alvarado Araujo Orozco Cortés Martínez Brian Ravello Por ahí que regresó A Pum De Pumas Giannini Rodríguez Sandoval Un equipo fuerte Un equipo fuerte Y que nosotros Tenemos que buscar Ganar Ahora sí No hay de otra Tenemos que buscar La victoria Y créanme que es posible En este partido Me siento mucho más confiado Y ya mucho más tranquilo Vamos a tocar mejor el balón Y vamos a aprovechar Las jugadas Creo que Pablito Barrera Puede agregar algo Más a este equipo Y creo que el defensor Que tenemos ahora Con Mondragón Que es de primer equipo Pues creo que nos puede servir Para mejorar muchísimo Así que Pues que ya inicie este partido Estamos en torreón Si nos llevamos Estos tres puntitos Serán fundamentales Para nosotros Porque no hemos ganado Creo que desde hace Tres episodios en liga Y ya ganar uno Sería Sería increíble Yo jugo No lo puedo creer Y aparte Hacemos esto O sea Ah Mondragón entra Y hace un penal O sea Esto ya es una broma Esto ya es una Auténtica broma Vean Que jugada ahí Steven Mondragón Creo que Lo acaba derribando De más Y ni hablar Vamos a ver Si aquí Ahí viene Osvaldito Osvaldito Martínez Viene esta jugada Uy No lo puedo creer Soy el máster Atajando penales Seguimos Cero por cero Sosa acaba atajando Un penal muy mal tirado De Osvaldito Siempre tiran los penales Con Muy mal La computadora Tiene que aprender A tirar penales Y ojo Que aquí puede venir El del gol Uy Muy bien Orozco ataja Y acaba sacando Perdieron la oportunidad Casi nos equivocamos Pero muy bien Muy bien Nuestro jugador Sosa Atajó el balón Sin más problemas Así que Seguimos Cero por cero Nada para nadie 24 minutos Y casi caemos En el marcador Pero eso quiere decir Que tenemos suerte hoy Y ojo Que tenemos aquí Una jugada Con Pablito Barrera Vamos a intentar El disparo De lejos Uy Se fue tantito Desviado No llevaba tanta potencia Pero le dio mucha curva Se da Cero por cero Todavía Tenemos oportunidades Tienen ellos Oportunidades Pero nadie Ha abierto el marcador Y ojo Que en esta jugada Se puede venir Campos toca Con Samudio Samudio Mete el disparo Orozco Orozco Ese si era un buen disparo Lo manda Tiro de esquina Ay Orozco Ay Orozco No No Ya se había equivocado Orozco ahora Y Vieto La manda Que cabeza Ay Vieto No Es que cuando Se ponen de acuerdo Mis jugadores Cuando no quieren meter gol Se ponen de acuerdo Dicen No metemos gol hoy Orozco Primero ataja muy bien Después se equivoca Y buen tiro De Samudio La verdad Es que llevaba potencia Llevaba buen disparo Y van otra vez Intentan esta jugada Los de Santos Pero muy bien Van Ranking Ha estado en este lado Seguimos sin poder Armar algo En el marcador Seguimos buscando La intención Y a ver si sale algo Por aquí Y ojo Que jugada Ahí se quita El primero Mete ese disparo Tiro de esquina Otra vez Tiro de esquina Que caiga aquí Algo Por favor Que caiga aquí Algo Sale bien Ahora Jonathan Saca ese balón Metemos ese centro Ese No sé ni que fue No sé ni que fue Seguimos Todavía Cada vez que pasamos Un highlight Digo que Seguimos empatados Pero es que Seguimos intentándolo Estamos intentándolo A más no poder Y no podemos Meterle gol A Santos Se acabó El primer tiempo Pues empataditos Nada Igualados Seguimos En esta oportunidad De podernos Llevarnos Los tres puntos Y la verdad Es que veo Mucho mejor A mi equipo Que contra el Pachuca Contra el Pachuca Como sufrimos No pudimos Tener ni siquiera Un tiro Ahorita ya tuvimos Varios Y ojo Que aquí se puede venir Una jugada interesante Por ahí Nuestros costados Joffre Guerrón Mete ese disparo Se va por arribita No tenemos Pues Como meter gol ahí Seguimos Seguimos buscando Digo Ya ven como yo Ahorita digo Que seguimos en todo Así que Pues vamos a buscarlo Vamos a buscar Un golecito Por favor Solo uno Solo uno Sé que este episodio Ha sido bastante extraño Pero No sé Que esté pasando Con mi equipo Uy Ahora gol de Santos Primera oportunidad Gol de Santos Puras fallas No puede ser Puras fallas En este episodio No No lo puedo creer Giannini mete gol En mi equipo Otra vez Dejó escapar Mi defensa Es esta Puros corajes Nada más Me hacen pasar No podemos tener Ni siquiera Una oportunidad Vámonos todos Al frente Vámonos a buscar La victoria Y es la única forma ¿No? Quedan todavía Media hora Y podemos darle La vuelta A este marcador Y ojo Que ahí Jofre Guerrón Mete ese disparo Pega en el palo No Hoy no quieren Que metamos gol Hoy no quieren Que metamos gol Entra Julio Furch Aparte Estamos encima No quiere El juego no quiere Que metamos gol hoy O sea No quiere Tenemos la oportunidad Tenemos oportunidades Y no No podemos meterlo Estoy 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 Harto Estoy Ya me estoy Frustrando Con este equipo Pero bueno Ojo Que aquí Vieto puede llegar Con la oportunidad Se quita el primero Mete ese disparo Lo acaban tapando Nada todavía Nada todavía Para nuestro equipo Y aquí puede venir Una jugada de Santos Y ojo aquí Ahora sí Tenemos la oportunidad El disparo Bien Jonathan Orozco Ataja ese balón Viene aquí La posibilidad Tenemos en el tiro De esquina No gana Ninguno de nuestros Creo que hasta pegó Uno de Pumas Si va a ser Para el otro lado Definitivamente Estamos encima De Santos Y ojo eh Que aquí puede venir No Ni siquiera damos El pase bien Esto es una Verdadera Barbaridad Y ojo ahí Tiene Samudio La posibilidad Entra al área Mete ese disparo Queda ahí el balón El balón Y ahí está el gol Gol de Pumas Al 90 Nos vamos a llevar Un empate En los últimos minutos Empate Que sabe a victoria Empate de Samudio Que el balón Parecía que no entraba Y les digo Que la suerte hoy No está de mi lado Nada más tienes que empujarla Eso era lo único Samudio Queda ahí Vean Le pone un balón Y ni siquiera Le alcanza a pegar bien Entra el balón Entra el balón Un punto Bueno no Digo un punto De seis Que conformista Soy Pero es que Después de este episodio Que mal Estábamos jugando Y ojo Que aquí puede venir La victoria No 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 Aquí Ya me estoy emocionando Imagínense Se acabó el partido Creo que Estuvo No está mal No está mal Porque en el próximo episodio Se acaba Bueno ahí vemos Si le ganamos A la Universidad De Concepción Podemos ya empezar A utilizar Nuestro primer equipo Y mientras sumemos Aunque sea un punto Seguimos en zona De liguilla Entonces Eso está bastante bien Vamos a la pantalla De despedida Que hay muchas cosas Que platicar Pues bueno amigos Así quedó la tabla Y les dije No estamos tan mal Todavía quedan Tres partidos O sea Nueve puntos De los cuales Pues no No nos vemos Nada mal parados ¿No? Ganando el siguiente Pues ya nos ponemos A veintiséis Podemos todavía Estar peleando En los primeros lugares Aparte que Como les comentaba Mi enfoque está En la Copa Latina En este momento ¿No? Nuestro enfoque Es la Copa Latina Sé que para muchos Van a decir Que mal juegas En liga No sabes defender Y pues Paciencia señores Paciencia Que mi objetivo Es el doblete Ahorita quiero Clasificarme Como segundo O bueno Primer lugar Si vencemos Al Concepción Que es el siguiente Juego de Copa Latina Como les dije En el anterior Episodio Nos vamos a diez Lo cual Nos pone De diferencia Casi casi Tres puntos De unión Concepción Casi Si el independiente Santa Fe No gana Nos pone No Y es que aparte Ya está casi Definido Porque nosotros Nos jugaríamos Contra el independiente Santa Fe Si obtenemos Un empate En el último Partido Pues ya nos Podemos Cerrar así Sin problemas Y Unión Concepción Puede estar En problemas Nosotros Necesitamos Ganar En el siguiente No hay de otra Tenemos que ganarle A Unión Concepción A la Universidad De Concepción En Chile Y con eso Nos vamos a Catapultar Para enfrentar A la independiente Santa Fe Y sacar un empate Y librarnos Completamente Así que Si le ganamos A la Universidad De Concepción Nuestro primer Equipo Ya queda Libre Completamente Y qué mejor Forma de cerrar La temporada Creo que nos Vamos a Clasificar A Liguilla Creo que Vamos a Pasar bien En Liguilla Tal vez Hasta inclusive En los primeros Cuatro lugares Y ese es Nuestro objetivo Porque una vez Que se acabe La fase De grupos De la Copa Latina Estamos en la Siguiente fase Y además Aparte Estamos en Liguilla Logramos librar Con un muy Buen inicio Y con eso Nos va a Beneficiar En lo absoluto Entonces Tranquilos Yo sé que En los comentarios Van a decir Qué mal Defiendes No lo puedo creer Pero bueno Vimos que Mi equipo Tiene Globales Casi abajo De 70 Todo mi equipo Entonces Denme paciencia Es como cuando Juegas otro Torneo Quiero clasificar En la Copa Latina Y quiero traer Un doblete Casi en este Estamos clasificados Si obtenemos El siguiente Un buen Resultado Contra Unión Concepción Nuestro primer equipo Queda libre Para cerrar Esta liga Entonces Pues ahí Nos meteremos Como yo digo Mi plan Es clasificarnos En tercer lugar De la Liguilla Clasificarnos Como primero De la Copa Latina Y ya el próximo Semestre Pensar completamente En Copa Latina Y enfocarnos En este semestre En ganar La liga Así que Creo que Todo eso Es posible Creo que Podemos ganarlo Y así Me despido Amigos Y ya hablé Mucho Sé que fue Un episodio Bastante extraño Perdimos uno Empatamos otro Pero tranquilos Como les digo Denme paciencia Que vamos a llegar A lo máximo Así que Nos estamos viendo En el próximo episodio De modo Carrera de Pumas Si quieren Más videos Denle like Llenen de like Y compártanlo Para que yo Puede ser Puede ser Que haya Un video Mañana Y un video Pasado mañana De modo Carrera Únicamente Así que Nos estamos viendo Amigos Adiós